Hola, hoy les voy a traer cómo poner el GTA en DirectX 12 Para evitar el tutoring y que haya mejor performance, su rendimiento Así que es algo tan simple como escribir tres letras, así que no se preocupen Y nada más, solo eso, vamos con el tutorial Bueno, esta es la prueba para los que tienen el juego en pirata Lo pueden hacer con cualquiera de los tres, no lo he probado con estos dos, pero supongo que va a servir igual Igual no confirmo nada, ustedes prueben Van hasta acá, propiedades, clic derecho, propiedades Acceso directo, y van hasta destino, acá, hasta acá ¿Ven? Bueno, después, van al final, apretan espacio y escriben Guión DX12 Le dan a aplicar, aceptar, y abren el juego Bueno, esta parte es para los que tienen el juego original, yo no lo tengo, así que voy a sacar esto de un video de YouTube En inglés, y yo lo voy explicando Le saqué el audio, para que me puedan entender bien Este es el launcher de Rockstar Van a su launcher Voy explicando mientras él lo hace Ahí te explica que es el launcher que lo tiene original Si van a settings, arriba a la derecha Le va a mostrar todas las configuraciones de los juegos Ahí están las configuraciones de los juegos instalados Eligen el juego que quieren Y se van a argumentos de launch De lanzamiento No sé, en inglés dirá otra cosa En español dirá otra cosa, pero bueno Es argumentos Busquen argumentos Van y escriben lo mismo Escriben directs D-D-X12 Y bueno Es eso solo Van y escriben eso solo Y abren el juego Y ya se les va a abrir el direct 2 Así que vamos a empezar con los testeos Lo mismo con GTA Y lo mismo con Vice City Van y escriben D-D-X12 Van y escriben D-X12 Bueno, vamos a empezar con una prueba de direct 12 A ver qué tal Direct 11, perdón Este sería el juego base Y así funciona La verdad que a mí a veces me pega tirón Y me baja hasta 45 FPS 40 Me suele bajar Vamos a agarrar este auto Vamos a apagar la radio Para evitar el copy Y vamos a ir hasta ¿Hasta dónde vamos? Vamos a ir hasta acá Como para que sea un camino largo Y veamos las pruebas Bueno, yo normalmente cuando voy en el auto Me baja hasta 45 FPS Me suele pegar unos tirones Recién me pegó uno Pero como que los FPS van como estables Inestables Como que van Sube a 90 Pero después baja a 45 Después sube a 80 Pero baja a 40 Como pueden ver Como pueden ver No me sube más de 50 FPS 60 Y a mí en direct 12 Cuando encontré la solución Me subí hasta 110 Mirá, 45 48 52 50 40 Y la verdad que jugar así Un juego Que gráficamente no es la gran cosa Es un buen juego Pero gráficamente Una PC que puede correr Cyberpunk No, no da Acá va a ser la zona con más FPS Encontremos Vamos a ponerlo en esta puerta Y miramos para adelante 76 FPS 77 78 80 Miramos para el bosque Así carga más 64 65 Y miramos acá 110 Capaz que sube hasta 120 Sí, sí, sí Porque no tiene que cargar nada Tiene que cargar esta textura Pero lo más importante Es que No pegue los tirones esos Que suele pegar el juego Y más de noche Ahora no es tan de noche Pero de noche Uff Pega unos tirones Fuertes En el camino me pego un par Me bajo hasta 45 Y ahora le voy a poner la prueba En direct 12 Y van a ver como mejora Hola gente Ahora voy a hacer la prueba En direct 12 Como verán arriba Dice D3 D12 Significa direct 3 2 12 Y bueno Vamos a ver el mismo recorrido Vamos a agarrar el mismo auto Que antes Y ver que tal A ver si hubo alguno mejor o no Quiero decir que Este juego En Fuera de cámara Me va entre 90 y 110 FPS Pero grabando Vamos a quitar la música Para que no me agarre el copy Pero grabando Me va bastante menos Así que Vamos a ver que tal Bueno como verán Los FPS Por ahora Ah voy a marcar Como ya me sabía el camino Teníamos que ir Acá Como verán Los FPS Van entre 70 y 90 Diría yo Uy 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 Estaba mirando el mapa Entre 70 y 90 Y difícilmente baja de De 80 No pega ningún tirón Como solía pegar En las noches El otro GTA En dire conce Quiero decir Y solo tenés que Escribir Tres letras Y listo Se arregla Al menos hasta que saquen Un parche Cuando ya el juego saque un parche No sabemos si este truco va a servir Así que De última lo actualizo Pero bueno Esto lo hago por ustedes Porque Quiero que jueguen el juego tranquilo Y ya Vamos a frenarlo acá Vamos a frenarlo acá Si no joden con la bocina Lo frenamos acá Miramos derecho Miramos acá Para que cargue más cosas Y 70 78 77 Si miramos más para adelante Va a cargar más 100 101 102 110 Y como vimos No pegó ningún tirón En el camino Como pueden ver En Direct2 El juego funciona Muchísimo mejor Si no entienden algo Me lo explican Me lo preguntan En los comentarios Es solo poner Guión DX12 En el LaunchOption Si lo tienen original Y si lo tienen pirata En el acceso directo Así que bueno Si les sirvió Denle like Suscríbanse Esto lo hago nomás Por Porque Hay mucha gente Y amigos Que me dijeron Que tenían tirones Así que Espero que les haya gustado Y a él le haya servido En verdad Más que gustar Adiós Nena Ven aquí Muéveme tu cuerpo ya Nena Y a él le ha servido Y a él le ha servido